¡Hola amigos! ¿Cómo están? Hoy les vengo a dar un asiento ¡Upsi! Súper ultra rápida porque ya mero me tengo que ir a trabajar y es ahora o nunca porque casi no tengo tiempo de hacer doramas, doramas, videos y bueno, se llama Aquel Año Nuestro, se acaba de estrenar en Netflix va a contar con 16 episodios, no se estresen ya va a salir en Latinoamérica el 27 de diciembre así que les voy a ir adelantando para los que no lo han visto y no saben si verlo cuando salga y para los que ya están viendo también que me digan qué tal les está pareciendo bueno, es un drama que a mi parecer vamos a tener, es el típico personaje secundario que nos va a tener vueltos locos es una historia de amor que se envuelve y se desarrolla con unos chicos de secundaria que bueno, de repente llegan unas personas a decir, queremos grabar un documental y eligen a dos chicos con personalidades totalmente diferentes tenemos a la típica chica que bueno, ella quiere ser la mejor en la escuela, con las mejores calificaciones y tenemos el chico que pues no mucho, bueno, él tiene por nombre Choi Wook Shik y ella tiene por nombre Kung Damme ellos han salido en varios doramas, de hecho me da mucho gusto por él porque ha salido en uno de mis dramas favoritos que bueno, es destinado a Marte y es el del príncipe de la azotea también salió en la película de Paras ha salido en un buen de dramas y películas, sinceramente y bueno, ella no se queda atrás entonces, fíjense que pasa el tiempo ellos se vuelven novios, tienen una relación y de repente termina para esto, como les digo, los dos con personalidades diferentes pues no es como que hubiera funcionado muy bien pero por costos del trabajo se vuelven a encontrar 5 años después y aquí viene lo bueno bueno, ella está pues relacionada con un proyecto de una tienda muy importante, de un arquitecto muy famoso una tienda que se desarrolla en París y todo este rollo y pues este personaje principal es un artista incógnito u oculto él quiere esconder su personalidad del mundo ya saben esos artistas que son anónimos y se hacen famosos por internet, ¿no? entonces, bueno, ella descubre quién es y le pide que se una al proyecto de ella pues para lo de la tienda y todo esto, ¿no? pero él como que sí, como que no se hace un show esto se va a poner bueno al principio, como que dije esto como que es de chicos estudiantiles sé que va a tratar pero en el capítulo la verdad es que me gustó más el capítulo 2 que el capítulo 1 incluso por ahí tenemos a otro personaje que bueno, ella es como que modelo que también siento que va a estar como que involucrada entre estos personajes así que no se ve que va a estar malo ojalá no nos decepcione ojalá no nos haga otra vez ay, no, estarles dividiendo como que entre team team live personaje principal team, personaje secundario ay, no, ya no más por favor bueno, what a ver de teamies la cosa es de que la gente está muy emocionada porque BTS es está en la banda sonora de este drama entonces bueno eso fue como que le dio el plus a este drama y es por lo que también muchas personas lo están esperando así que bueno, si ustedes lo están viendo cuéntenme qué les está pareciendo y si no cuéntenme si le van a dar una oportunidad eso es todo amigos los quiero mucho que tengan un bonito día ya chau